Me parece lamentable la actitud de Messi y del otro que está ahí, que es el que siempre… De Paul. A De Paul, que se le conoce porque siempre va detrás de Messi, es como su guardaespaldas o su… Pero si está antes de él. Ya por eso. Está antes él. Pero cuando Messi increpa a Rodrigo, el otro va todavía a increpar. Está él antes, que está De Paul antes. Pero luego Rodrigo, cuéntalo. Pero Messi no me ha podido hablar. Sí, exactamente, me parece un intento de humillación de Messi y el amigo suyo que tiene ahí, que no es… De Paul. Humillaron el jugo en el tanteador. Es una humillación y un intento de humillación de esos dos. No era fútbol, esto… El policía estaba parado en ese momento. No, 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 está parado. No, 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 en ese momento, en lo que se queja Rodrigo de que Messi se vaya al vestuario, creo que es eso. Exactamente. Messi retira a los jugadores y dice, oye, ¿vosotros qué? Dentro de un terreno de fútbol. Dice, cagones no, que somos campeones. Claro. O sea, digamos que Rodrigo le echa en cara a Messi… Son muy valientes, son muy valientes, son muy valientes, muy valientes.